A través de distintos medios de comunicación se dio a conocer que este fin de semana, el medio artístico perdió a un gran actor. El intérprete Luis Cárdenas partió de este mundo. Fue la Asociación Nacional de Intérpretes quienes a través de su cuenta de Instagram dieron a conocer la triste pérdida. En este mensaje también le enviaron condolencias a sus seres queridos. Junto con una fotografía del intérprete, la Andy escribió lo siguiente. La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible crecimiento del socio-intérprete Luis Cárdenas, recordado por su participación en producciones como Muchachitas XY, La Revista y Cadenas de Amargura. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias. Muchos colegas de Luis y por supuesto sus admiradores se unieron a los mensajes, dando a conocer la enorme tristeza que sentían por su pérdida. Julie Calderón escribió, siempre fue un gran ser humano. Mi más sentido, bésame y que en paz descanse. Desde la cuenta de Claudio Lobo se pudo leer el mensaje que dice así. El noble Luis, fina persona, gran colega, mis condolencias a su familia. Es importante mencionar que hasta este momento aún se desconocen las causas de la pérdida del actor. Por su parte, la Asociación Nacional de Actores también escribió un mensaje al respecto. En un tuit, la cuenta oficial de la ANDA señaló cuál fue el cargo de este actor en la asociación, escribiendo lo siguiente. La ANDA Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro Luis Cárdenas White, quien desempeñaba el cargo de suplente de la Secretaría de Provisión Social, de manera ejemplar y amorosa. Nuestro sindicato ha perdido a un gran ser humano nuestras condolencias que descanse en paz. Entre las miles y miles de respuestas de ese tuit, se puede encontrar la respuesta de Guillermo Ríos, un colega del Instituto Nacional de Bellas Artes de Luis. Él le quiso desear un muy buen viaje a su amigo y lo describió como una persona siempre gentil. La trayectoria artística de Luis Cárdenas abarca desde series hasta películas, además de por supuesto muchas telenovelas. De hecho, Luis Cárdenas incluso participó. En 2004, en el programa La Vida es una Canción. Entre sus trabajos más destacados en la televisora de San Ángel, por supuesto, se encuentra Muchachitas, el último trabajo que realizó en televisión. Fue en un capítulo de Lo que la gente cuenta, mientras que también hizo varios episodios para La Doña. A través de medios de comunicación se pueden saber otros trabajos de Luis Cárdenas, por ejemplo los siguientes. XY en la revista 2010, La otra cara del alma 2012, Imperio de Cristal 1994, Los hijos de nadie 1996 y La doña de corazones en el 2003. Entre las obras de teatro se encuentran pequeñas infidelidades y sin miedo a vivir. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.